El movimiento campesino que se opone a la concesión del canal interoceánico concedida al empresario Wang Jing intenta reorganizarse en medio de tensiones, la renuncia a su asesora legal Mónica López y acusaciones de manipulación política de parte del Partido Liberal Constitucionalista y el gobierno de Daniel Ortega. Esta semana conversamos con Francisca Ramírez y Henry Ruiz sobre la crisis del movimiento. Veamos lo que nos dijeron. Doña Chica, Mónica López, asesora legal del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico aquí en Nicaragua anunció su salida, su renuncia del movimiento como asesora. ¿Qué impacto ha tenido esto en el movimiento campesino? Bueno, en el movimiento, en los líderes territoriales que conocen su trabajo, realmente pues admirando y lamentando de que ella haya tomado esa decisión porque ella ha sido una persona muy transparente, ha hecho un buen trabajo, ha sido una persona que ha construido para el bienestar del movimiento pero hoy pues ella, todo lo que ella impone de que hay problemática, que hay crisis dentro del Consejo es real y eso pues nos ha abierto un espacio hoy de poder hacer un debate dentro del mismo Consejo para lograr llegar a algún acuerdo con esta crisis que se ha influenciado ya por partidos políticos como Arnoldo Alemán y Daniel Ortega que han buscado de mil maneras buscar cómo destruir a Daniel queriendo poner represiones, policía, obstaculizarnos, no dejarlos marchar, todo lo que él ha venido haciendo él sabe que ya es un delito. Entonces hoy está buscando a la persona aliada de él para influenciar por colores políticos y querer dividir la lucha pues definitivamente. Henry, ¿cómo inició esta crisis? Como alega Doña Chiqui, también lo había mencionado, Mónica López hay la intromisión de partidos políticos en un movimiento que hasta ahora no tenía bandera partidaria ¿cómo inició la crisis y esta división que mantiene el movimiento campesino? Gracias Carlos. Esto inicia a raíz de que es nombrado el coordinador Medardo Mayer el 14 de mayo es nombrado y este tiene un acercamiento hacia el partido que milita y de ahí se ha venido dando la descomposición si tal vez recordamos que tuvieron que recurrir a la diputada Adina Salina para que introduciera una iniciativa de ley la cual ya había sido interpuesta por Mónica Valtodano tenemos el primer acercamiento y el acercamiento que ellos han tenido han venido teniendo en el territorio con esta diputada esa ha sido una de las más relevantes influencias que ha tenido el PLC dentro de los miembros del Consejo Nacional. Es decir que Medardo ha demostrado interés en una alianza con el Partido Liberal Constitucionalista. Se ha dejado influenciar una porque él es funcionario de ese partido pero ha sido un líder o una persona de que ha iniciado la lucha pero como es parte de ese partido estamos claros que el movimiento somos de diferentes procedencias por la defensa de la tierra al agua y la soberanía pero cada día han buscado algún instrumento para poder dividirlo. La problemática y la crisis más real que hay ahorita es porque parte, mitad y mitad del Consejo peleamos por la autonomía del movimiento, un movimiento muy exitoso un movimiento donde alcanzamos todos los nicaragüenses que luchemos con un interés y una intención de poder reclamar derechos pues como ha sido la lucha campesina que ha salido con un objetivo de lograr derogar la ley 840 que es un problema de todos los nicaragüenses y es ahí donde está la raíz del principio porque han influenciado de diferentes maneras por destruir el movimiento y se ve desde un punto de vista de que quieren destruir a la asesora legal que ha hecho un trabajo tan digno después y hacer comunicados, publicaciones, documentaciones queriendo decir que doña Francisca también es una persona infiltrada solo porque no está aceptando ser vinculada a un partido porque no es el camino de nosotros los campesinos tratan de desvirtuar ese trabajo que se ha hecho y por eso públicamente hemos hecho una denuncia pública fuimos a cuatro asambleas territoriales la gente está clara, dijimos de frente que se había que decir algo nadie se atrevió a decirlo lo cual pues ha habido una campaña de prestigio en los territorios Mónica también alegaba cuando presentó su salida como asesora del movimiento que ha habido algún tipo de acercamiento de miembros del movimiento campesino hacia el gobierno que lidera el presidente Anil Ortega ¿es así? ¿ha habido acercamientos hacia el gobierno? bueno, lo que no, del consejo miembros del consejo no ha habido acercamientos sino del gobierno hacia los líderes territoriales, hacia los líderes del consejo nacional ofreciéndole prebendas, ofreciéndole alcaldías o sea, haciendo una campaña para que existan de esta lucha de que el canal no va pero por otro lado existe una campaña doble discurso, que el canal va y pues eso ha creado una confusión dentro del territorio que estamos en lucha de esta ley ¿qué dicen los líderes de los territorios? es decir, cuando se da esta noticia cuando a nivel nacional se mira que hay un movimiento que hasta ahora ha sido bastante beligerante en su posición contra la construcción del canal interoceánico que ha logrado mucha simpatía de parte de la población ¿qué opinan los líderes locales cuando se dan cuenta de que hay esta crisis? Buena pregunta, Carlos ahí las bases están firmes la gente tiene mucho deseo de buscar justicia hoy la gente se siente que tener ya demandado a Daniel por el daño que ya no hizo y hay una persona sin un ojo hay una persona que fue dañado su brazo otra persona que fue dañado el riñón, el vaso por balas de plomo él ya no hizo un daño y en este momento nosotros estamos denunciando que ya nos están... o sea, en este país se trata de hacer daño nosotros en estos momentos que está esta crisis del consejo también hacemos culpable a Arnoldo Alemán ¿Usted diría que esto es parte del pacto que todavía se mantiene vivo entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán? Es correcto es así porque nosotros vemos desde un punto de vista cómo ha influenciado gente queriendo dividir entre banderas políticas cuando el objetivo del movimiento es juntarnos todos por luchar por la soberanía de Nicaragua entonces sí se ve que han hecho mucho daño porque Arnoldo Alemán es parte de este daño que hemos sufrido los campesinos porque son parte de la corrupción ellos no llegaron a este país para gobernar por el bien de Nicaragua llegaron para hacerle daño a Nicaragua porque nosotros los campesinos nos sentimos que nos han hecho un gran daño de que hemos hecho 93 manifestaciones con nuestros propios recursos nosotros nunca hemos sido financiados ni por ninguna organización ni por ningún partido político le damos gracias a Dios porque tenemos una lucha genuina sabemos que necesitamos del respaldo de los nicaragüenses que quieran luchar pero sin intenciones malas y sin intereses partidarios porque este es un trabajo y un deber de hacerlo todos los nicaragüenses de luchar por derogar la ley 840 pero no dejarlos influenciar que nos den una prebendita a cambio de que podamos llevar la lucha a un lado político Henry, estamos hablando de un partido el partido liberal constitucionalista que no tiene credibilidad ya en el país precisamente por esa alianza que ha mantenido con el frente sandinista el pacto con Daniel Ortega y también su papel de zancudo político en las últimas elecciones y tenemos también a un líder de ese partido el presidente Arnoldo Alemán que fue acusado de corrupción durante su mandato ¿por qué miembros de este movimiento campesino deciden buscar una alianza con un partido político desacreditado como el PLC? ellos siempre han dicho en el territorio a ciertos líderes que simpatizan con ese partido de que la salida para derogar esta ley es llegando a través de las elecciones y es como ellos militan en ese partido están buscando esa alianza ya te mencioné de que como ellos han tenido ese acercamiento pasando por encima del Consejo Nacional sin consultarlo con la mayoría del Consejo Nacional 3 o 4 personas se atribuyeron y fueron a buscar a estas señoras para que metieran la iniciativa de ley entonces es allí donde comienza el involucramiento y la cual nosotros no lo miramos sano porque sabemos toda la reputación que ha tenido este señor y como han callado como han confabulado en contra del pueblo de Nicaragua pero ¿quiénes fueron los que han hecho este acercamiento con el PLC? ¿es el actual líder del movimiento Medardo o hay otros miembros también del movimiento que han decidido acercarse al PLC? Sí, hay varias personas por ejemplo el coordinador es uno de ellos él es actualmente él es concejal regional en la zona en la zona Caribe la cual para haber hecho esto tomado este cargo tuvo que haber renunciado a su puesto y no lo ha hecho hasta la fecha él es concejal regional y no lo ha hecho entonces se mira que hay un interés se mira que han formado incluso han formado directivas del consejo municipal comarcal en las zonas que están que son miembros del PLC Es decir ¿hay una violación de los estatutos del movimiento? Sí lastimosamente pues hay que decirlo ellos son personas que comenzaron la lucha pero han querido extorsionar el movimiento no cumpliendo con los reglamentos y con los principios de la lucha que tiene un objetivo pues que lograr derogar la ley 840 lograr juntarnos con diferentes luchas sociales que en este país pues podamos agarrar fuerza juntos este ¿por qué se ve que realmente tiene que ver a Hernando Alemán y Daniel Ortega en esta situación? porque han vendido la visión al mismo pueblo de que no hay otra salida y quiero vender la imagen que esa es la segunda fuerza de Nicaragua y que para poder cambiar y dejar de sufrir lo que estamos viviendo tenemos que volver a poner a Hernando Alemán pues para poder cambiar y vender esa visión sé que muchos lo han hecho pensando en el cambio de este país pero sabemos también que es una política para mantenernos donde estamos los nicaragüenses nosotros los nicaragüenses estamos en una gran crisis porque desde que ha venido esta ley 840 nosotros los campesinos los hemos descapitalizado porque ya no trabajamos igual porque lo que trabajamos tenemos que buscar como luchar también tenemos 10 gallinas tenemos que vender 2 gallinas para para comer un tiempo de comida no siquiera cuando salimos pero sabemos y estamos claros que no podemos buscar dinero cuando tal vez nos van a influenciar a otras cosas entonces hemos decidido hacer esta lucha genuina necesitamos de todas las ayudas de todo Nicaragua pero que siempre sea por lo correcto por la justicia estas tensiones que se están viendo en el liderazgo del movimiento campesino que se opone a la construcción del canal está afectando también a las bases anteriormente doña Francisca decía de que hay apoyo de parte de líderes locales dentro del movimiento pero ¿qué opinan las bases? ¿cuál es el sentimiento de las bases? ¿hay un movimiento dividido? no hay nosotros lo hemos dicho eran cuatro asambleas territoriales que se realizaron en el Tule la Unión la Fonseca y la Isla de Ometepe recientemente y miramos cómo la gente nos está orientando cómo la gente está dispuesta a seguir luchando para derogar la ley 840 ¿pero qué pasa con el coordinador? ¿él también participa en esta asamblea? él está participando la cual nosotros hemos hecho los señalamientos la problemática que se ha dado al interno del consejo se han hecho los questionamientos directamente a él pues obviamente no contesta y es la manera de la que nosotros miramos la forma más sana para tener este debate entre el Consejo Nacional y directamente con los directivos comarcales y principalmente del territorio donde estamos siendo afectados el 27 se comprometió ante una asamblea del Tule hacer una reunión ordinaria del consejo podernos poner de acuerdo creo que lo más necesario decía en la asamblea es que puedan hacer cumplir los reglamentos porque lo que se ha perdido es la democracia interna han habido muchas violaciones a nuestros derechos como consejo donde hacen un comunicado y firman como consejo cuando ni tan siquiera nos han consultado y ahí se ve pues de que ha venido una deficiencia por falta de democracia interna y de respeto a los estatutos de nosotros que tenemos como consejo nacional y que establecen sus estatutos es decir se puede convocar a una nueva elección de líderes para mantener unificado el movimiento creo que tiene que hacerse un debate los reglamentos dicen que tenemos periodo para 6 meses y prorrogable otros 6 meses si verdaderamente ha hecho un buen trabajo pero últimamente pues se ha desorientado esas cosas de que se comenzó el movimiento ha habido una manipulación muy grande de los partidos políticos ya venimos nosotros sentimos de que nos hemos venido retrasando porque ya tenemos unos buenos meses de estar en este debate de querer volver a la autonomía pero ya hay muchas fuerzas que han filtrado dentro del mismo consejo además del PLC y del gobierno que otras fuerzas es bueno esto ya tiene muchos años de luchar pues contra la ley 840 y contra muchos partidos que han querido influenciar pero nosotros hemos dicho somos un movimiento autónomo de diferentes procedencias y no aceptamos ninguna intervención de ningún partido político porque no creemos en los partidos porque hasta este momento no hemos visto que aquí Nicaragua no represente un partido sabemos que si los campesinos no nos hubiéramos levantado y alzar nuestras voces ni estuviéramos ya fuéramos sido despojados de nuestras tierras y todo eso nos ha herido como campesinos ¿por qué? porque nunca nos ha representado a nadie el que ha llegado al poder ha llegado para enriquecerse para hacer corrupciones y nosotros los campesinos la gente de abajo muriendo no hay ni respuesta para la gente que es asesinada en este país no hay respuesta para quienes le sacan un ojo no hay respuesta para quienes dañan un brazo no hay respuesta para quienes no ha hecho tanto daño el Estado y así sucesivamente es por historia entonces sabemos que aquí no vale la pena que exista derecha e izquierda porque nosotros vemos no entendemos qué significa esto porque está la derecha hizo corrupción está la izquierda que dice nos vendió hasta nosotros entonces decimos nosotros ¿qué podemos hacer en este país más que juntar los ciudadanos y luchar por nuestros derechos que en este país no hay respeto? Henry, ¿cómo está afectando estas tensiones que hay en el liderazgo del movimiento el trabajo que ustedes venían haciendo? han hecho decenas de marchas en todo el país se han manifestado en contra del canal han mantenido una posición bastante activa en los medios de comunicación denunciando lo que ustedes consideran arbitrariedades de parte del gobierno en la zona del canal ¿cómo está afectando estas tensiones ese trabajo? primero que desmotivar a los líderes por un lado desmotivar crear la incertidumbre la desconfianza entre los líderes lo otro es la confianza que se ha perdido a lo interno de los líderes del Consejo Nacional no tenemos un plan ahorita no tenemos un plan que lo podemos desarrollar y decir cómo vamos a enfrentar los próximos meses qué es lo que vamos a hacer entonces el proceso es un proceso tenemos que sentarnos tenemos que llevar todos los insumos todas las demandas que se recogieron en asambleas territoriales y plantearlas yo como secretario del Consejo estoy mandando una propuesta de agenda para que sea discutida y que tenga que ver mucho la influencia de los territorios para que no nos pase lo que nos está pasando que es la participación de las bases territoriales que tengan incidencia en la toma de decisiones que tengan mayor alcance dentro del Consejo Nacional ese es uno de los puntos lo otro es que se respete o que se disculpen públicamente del documento difamatorio que está en contra de Doña Francisca y en contra de Mónica López tenemos también que se respete la demanda internacional tanto de las personas que pusieron una denuncia y los peticionarios los firmantes entonces hay una serie de cosas una serie de reglamentos que salieron de las asambleas y es lo que le estamos planteando ahorita al coordinador como propuesta que hagamos ese debate si nosotros llegamos a consensuar porque no estamos hablando de que correlación de esfuerzos no vamos a hacer fuerza en ese sentido todos vamos a luchar para el interés de los campesinos el interés de los nicaragüenses y vamos a poner las reglas claras en esta reunión que vamos a tener del Consejo Nacional pero hay en este momento dos movimientos Doña Francisca no creo que no es así yo creo que la intención es que esta es una de las armas que está buscando el gobierno para destruirlo él cuenta que ya ya se dividió que es la historia en Nicaragua que aquí cuántos movimientos sociales salen se terminan cuántos partidos resucitan queriendo hacer una fuerza se terminan entonces yo creo que él está apostando por lograr esto con el movimiento campesino pero esto tiene muchos principios tiene mucho mucho no tenemos un motivo por qué nosotros nos podamos dividir yo creo que lo que sí estamos demostrando y esperamos que estos muchachos que se han dejado influenciar puedan reconocer que tienen una carne en su hombro y que puedan responderle con los intereses de los ciudadanos nicaragüenses y no con el interés de un partido nosotros la lucha de nosotros por la autonomía del movimiento que nos mantengamos autónomos y que no tengamos que irnos a un partido político que nos acobije un partido político no ser manipulado por nadie ¿cuál es su opinión sobre el expresidente Arnaldo Alemán? con mucho dolor lo puedo decir que me siento que es parte mucha del sufrimiento que ha vivido mi familia del sufrimiento que hemos vivido todos los campesinos es parte de esos campesinos que no tienen un ojo de los que fueron dañados de las represiones que hemos vivido él es parte de esto porque fue la primer parte de descomposición de este país pero de algo estoy bien clara que hoy lo que está haciendo Arnaldo Alemán y Daniel Ortega es porque tienen miedo y tienen miedo al movimiento porque saben que este movimiento tiene mucha fuerza y que un día puede llegar a ser también ellos un juiciado por todo el daño que nos han hecho los nicaragüenses Henry ¿qué están haciendo? ¿cuáles son los trabajos que van a realizar a partir de ahora para lograr mantener esa cohesión y esa unidad en el movimiento campesino? primero vamos al 27 de enero vamos a tener la reunión del Consejo Nacional en la Guinea vamos a tratar de discutir los puntos y si nos arreglamos pues vos sabés que este es un proceso y vamos a hablar es decir a pegarnos a las recomendaciones que nos han hecho en el territorio sentarnos discutir las declaraciones públicas pues que que se restrate esta gente de los que han estado en la campaña difamatoria y posteriormente pues ya vendrán el acercamiento que es las tareas que vamos a hacer siempre en contra de la derogación de la ley 840 y las actividades que van a venir porque hay muchas actividades por ejemplo tenemos tanto doña Francisca como yo tenemos muchos proyectos que queremos plantearlo ante el Consejo pero no es el momento ahorita porque pues hay mucha fricción dentro del Consejo Nacional yo creo que es muy importante lo que se ha abierto este debate no quererlo hacer a escondidas que existe esta crisis queremos fundamentar y comprometernos ante Nicaragua ante los campesinos siempre luchar por nuestro por nuestros intereses ciudadanos que aquí los intereses ciudadanos es que aquí se nos respeten nuestros derechos y creo que si logramos en esa en esa asamblea en esa reunión del Consejo consensuar y volvernos a regresar a nuestros principios de nuestro movimiento las cosas van a continuar bien y si ya el 27 ya no se puede porque ya hay muchas razones o sea yo creo que si nosotros los dejamos influenciar por muchas cosas que nos tengan que hacer y que nos tengan que dar nos tengan que ser yo creo que eso se llama corrupción y si ya no se puede porque ya ya está una parte dañada no tenemos las mismas intenciones los mismos intereses creo que también públicamente vamos a decir porque no se pudo y que ¿y cuál sería en ese caso el futuro del movimiento campesino tomando en cuenta si no llegan a un acuerdo el día 27? creo que es fundamental este movimiento nace de las bases creo que se van a volver a hacer asambleas territoriales el territorio va a tener que poner su gente que los vuelva a o sea que coordinar porque la verdad es que somos un consejo porque fuimos electos por asamblea para ponernos de acuerdo para coordinar pero si en su momento ya no se puede porque unos estamos jalando para acá y otros estamos jalando para allá creo que el territorio va a tomar sus propias decisiones las asambleas van a tener que elegir un nuevo consejo para que esta lucha continúe con su misma visión y cómo deshacer esa influencia partidaria político partidaria que tienen movimientos como el partido liberal constitucionalista es decir cómo evitar que los partidos políticos contaminen una lucha que ha sido legítima y apoyada prácticamente por todo el país una de las cosas es que está claro ya en las asambleas se les dijo a ellos que cuál es la línea que tenemos que seguir sabemos cómo nace las organizaciones cómo mueren y quiénes las manos sean entonces en el territorio se les hizo todo ese señalamiento y yo espero y tengo confianza en el resto de los miembros del consejo de que prácticamente pues tienen que representar los intereses de los campesinos y no los intereses políticos partidarios o personales entonces esta es una lucha que tenemos que enfrentarla todo el consejo nacional tenemos que deponer todos esos intereses mezquinos que están sobre la mesa las ambiciones los susurros que le han hecho al oído las promesas los halagos y todas esas cosas porque una de las cosas y un ejemplo claro tenemos cómo nació los señores del INSS ya ves desaparecieron entonces tenemos un ejemplo claro el movimiento de los ancianos el movimiento de los ancianos nadie dice nada y sabemos que hay corrupción en el INSS entonces no queremos que pase igual dentro del consejo nacional yo pienso que todavía es sano esto tenemos suficientes recursos suficientes insumos que hemos recorrido que hemos recogido en los territorios y es precisamente con esas herramientas las que vamos a discutir yo creo que lo más importante va a ser la conciencia de cada miembro del consejo porque eso va a depender de la conciencia de qué queremos en este país creo que son los campesinos los que están en la zona los líderes que son de la zona creo que van a reflexionar y van a ver que no puede yo estoy muy claro que hay mucha gente sana pero han querido vender la imagen que hay que arrimarse a un partido de otra manera no vamos a poder cambiar en este país pero yo he dicho siempre no significa llegar al poder ni tener un poder ni tener un cargo porque para mí los cargos pasan eso es una temporada un tiempo pero nosotros los ciudadanos seguimos entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer los nicaragüenses es apoderarnos del poder que tenemos y siempre luchar nunca andar apostando por llegar al poder sino apoderarnos de nuestro poder que tenemos porque es algo que se lo tenemos que dejar a nuestros hijos a nuestros nietos de que yo creo que ese es el poder que debemos de luchar todos el movimiento campesino ha logrado un gran apoyo de parte de la sociedad ha tenido un reconocimiento internacional usted misma viajó a Europa reconocido por su liderazgo dentro de este movimiento ¿cuál es el mensaje Henry para la sociedad nicaragüense? es decir la gente que de alguna manera también ha mostrado su apoyo ya sea a través de redes sociales ya sea porque ha participado en las manifestaciones ya sea porque tiene esperanza de que el movimiento puede hacer un cambio para evitar que se concrete este proyecto que hasta ahora no se conoce si en realidad se va a realizar que es el canal interoceánico bueno hasta el momento yo creo que ahí ganamos la batalla ahí canal ya no va a haber pero si existe la ley 840 y ese es el empuje que a nosotros nos lleva ahora en este movimiento se aglutinó mucha gente que no confiesa con partidos ya miramos ¿verdad? y miramos también las recomendaciones que no ha hecho la iglesia católica la sociedad civil amigos comunidad internacional que prácticamente tienen confianza todavía en este consejo y nos han orientado siéntense hablen discutan arréglense entonces hay una esperanza todavía para el pueblo de Nicaragua nosotros vamos a estarle comunicando el paso a paso de lo que pueda estar sucediendo de aquí al 27 o después del 27 de enero después de la reunión que vamos a tener del consejo nacional un poquito le quiero reforzar creo que el éxito del movimiento que ha tenido nacional y internacional es porque hemos demostrado ser autónomos y hemos demostrado que estamos luchando por nuestros derechos que en este país no se respetan creo que el lograr a escalar a lo internacional y lograr a mantenerlos en la autonomía que hemos nacido creo que eso nos va a ayudar hasta el triunfo hasta que podamos lograr a derogar la ley 840 hasta poder llevar a Daniel Ortega a unos tribunales que nos responda por todo el daño que nos ha hecho creo que esa es la visión de nosotros los campesinos lograr que se nos respete nuestro derecho y que puedan ser pagados o un día respondido por todo el daño que nos han hecho yo estoy muy clara ha sido un movimiento exitoso y el éxito que este movimiento ha tenido es por tener la autonomía y no ser bajo de ninguna bandera política pues creo que el daño más grande en este país que realmente puede ser un partido político es querer arroparse con la bandera del movimiento campesino nosotros respetamos diferentes creos políticos creos religiosos pero sabemos que debemos de estar juntos por una causa que es derogar la ley 840 y lograr hacer respetar nuestros derechos ciudadanos muchas gracias Francisca Ramírez muchas gracias nosotros vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta crisis interna que está afectando al movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua gracias gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias! ¡Gracias!